Buenas tardes y gracias por acompañarnos a través de la señal de Noticias Univision Otivalle. Cerramos esta semana con nuestro resumen informativo desde la redacción de la Crónica de Mexicali. Ana Luisa Hernández Hinojosa, quien fue declarada muerta hace cinco meses por autoridades de Mexicali, recibe atención psicológica. Flor López, titular de atención a víctimas de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, indicó que la dependencia ya apoya a Ana Luisa Hernández con atención psicológica, apoyo jurídico y trabajo social. A Hernández la creían muerta desde noviembre pasado, cuando supuestamente su esposo la mató, pero resultó que se trataba de otra mujer. Ana Luisa se encontraba con vida en el Centro de Rehabilitación Esperanza, ubicado en Tijuana, donde tomaron la declaración correspondiente para después trasladarla a Mexicali, donde también fue canalizada al área psicológica. La Procuraduría del Estado facilitó hospedaje y alimentación durante seis días a Ana Luisa, y posteriormente se regresó con su familia a Ciudad Juárez. El día de ayer se llevó a cabo la Expo Mexicali Supply 2014, en donde participaron más de 160 expositores de empresas industriales. Empresas en los rubros de energías renovables, plástica, electrónica, productos médicos, metal mecánico, automotriz y aeroespacial, fueron las participantes de la cuarta edición de la Mexicali Expo Supply, que se desarrolló en las instalaciones del Parque Industrial Palaco. En esta exposición se realizaron pabellones especiales para los sectores gubernamental, desarrolladores e instituciones educativas, además de paneles de expertos que estuvieron dando consejos a proveedores. En esta ocasión, la Magna Conferencia estuvo a cargo de la académica y politóloga Denise Dresser, con el tema Las Tres C's que México necesita, competencia, competitividad y crecimiento, en la que compartió sus conocimientos sobre la situación actual del país, así como su crisis económica y las posibles soluciones. Hasta aquí las noticias, pero recuerde que en lacrónica.com puedes seguir informado. Soy Laura García, que tengo un excelente fin de semana. Eh, me trabé. Me trabé en el informado. Casi. Hasta aquí las noticias, pero recuerde que en lacrónica.com puedes seguir informado. Soy Laura García, que tengo un excelente fin de semana.